Bueno, ahora sí, va. Predicción. ¿Aprobará Ibai el examen de adivina el streamer por su risa? De verdad os lo digo, voy a aprobar. No os lo digo como baiteo, no os lo digo como tal. En serio, voy a aprobar. Dadle así. No le des a que no pensando que a lo mejor… Que no. Es espectacular. La gente le da a que no. Tendrás que identificar a cada streamer por su risa. ¿Listos? Play quiz. Escuchemos una vez más. Don Juansebastián Guarnizo, de todos los santos. No hay ningún tipo de duda. Ay… ¡Vale, Juansebastián! Comanche. Comanche. Esta risa me parece rarísima de Grefg, ¿verdad? No sé qué risa es, tío. ¿Puedo darle otra vez, por favor? No sé quién es. No sé ni qué decir. Feliz con… ¿Cuál juguete querías, hijo? No. Una cajita feliz con el… Voy a suspender. No me lo esperaba para nada. ¿Puedo darle otra? Chicos, si no, no puedo hacer nada. ¡Poderita! Fargan. ¡Poderita! Ay, ¿no se está riendo DJ Mario Play quiz? ¿Qué cojones estáis haciendo? Eso no es reírse. Se está riendo tilteado modo loco en el… Hostia, vaya puto robo, chaval. ¿Qué cojones está? ¿Está tilteado y enfadado? ¿Se está riendo en plan irónico? Perchitas. Perchitas, perchas. No hay duda. Y le dice… Estamos formando una intersección isométrica. Escuchemos una vez más. Joder, macho, de verdad, me pones tres segundos de risa, hermano. Hombre, yo te diría que soy yo, pero es que… Es que me has puesto dos segundos de risa. Escuchemos una vez más. Ese respiración yo no la he hecho nunca. A ver. Escuchemos… No sé si he hecho esa respiración. Puede caer alguna risa. Voy a decir que soy yo, Ibai. Ay. Yo sabía que esa respiración no era mía y Juan no se ríe así tampoco todo el rato. Esto es un puto robo escandaloso. Nada, he suspendido. Hostia puta, tío. Es muy difícil esto. Me parto toda la polla. No sé quién es. O sea, no sé… Ari Gameplays, pero no es Ari Gameplays. Ari Gameplays no es. Joder, menos mal. Joder, una creación… Joder, una creación… Yo diría que Reborn. Me saqué toda la polla. Va, va, va. Puedo hacerlo, va. AuronPlay. Ya sea este, vamos. Pero inconfundible. AuronPlay. Me arrepiento de… Visitar iglesias, el Vaticano… No, no me suena. ¿Es alguien de la TAM? No sé quién es. Perchitas. Arama, arama. Fernando Fernández. Spring. Spring. A mí me… Me acabo de sacar toda la polla y no le he escuchado reírse en su vida, tío. Pero es que no le he pegado. Es como una risa de niño. Escucha con atención. Eldet. 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 Estoy, estoy. Estoy en el partido. Villín, estoy en el partido. Vale, 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 vale. ¿Eh? Cristinini o Magici. Joder, hermano, de verdad. Ponme menos segundos de risa, gilipollas. Madre de Dios, tío. Cristinini. Cristina. Me cago en todo a mí, puta madre. No me ha caído ni cerca, tú. Escuchemos una vez más. No sé qué es Storm. Perchita. Ocho. El Chocas, por el micrófono. No, broma. Por el micrófono. El Mariana. El Mariana. No lo sé, pero el Mariana. Me cago en toda mi puta madre. No he escuchado a Fargan Racer en mi vida. De verdad, o sea, no es una cosa que tenga dentro. ¿Eh? ¿Qué risa es esa, tío? Es como una risa… Me parece una risa profesional. No sé qué decir, tío. No se me ocurre a nadie. ¿Quién es? Es un payaso. Es un payaso. Ay, no. What the fuck? Ay, no. ¿El Mariana? Ay, no. Ay, no. No. No sé, el Mariana. Ay, no. ¡Bien! Qué risa de mierda tiene el Mariano. De verdad, parece que me he borracho, coño. ¡Outputers! Lo reconozco, he acertado. Vale, 10 de 20 voy. ¡Oh! Estoy, 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 estoy. Estoy en partido. Está maquillándolo. Focus, Ibai. Play quiz. Escuchemos una vez más. Oh, yeah. Oh, yeah. No sé quién es. Déjame una vez más. Escuchemos una vez más. Oh, yeah. Escuchemos una vez más. Oh, yeah. Eh… Eh… Por decir a alguien. That hits a spot. Ibai, este sí. Joder, la verdad que porque he dicho antes Ibai, Hélade y YoJuan… A ver, he dicho Ibai, Hélade y YoJuan, os voy a explicar por qué. Porque era una risa, esa era parecida y no se me ocurrió otro. A ver si me fumo un porro, este soy yo, 100 %. Segundo dos, Fernan Bló. Y tú… Le corto el segundo. Pero esto… A ver, ¿yo qué hago en los directos? Cristina y Nini, 100 %. Cristina, estoy en el partido. 12 de 22, ¿no? 12 de 23. Bien, 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 bien. 100 %. ¿Qué cojones? Tío, hostia, ¿esa cabeza? What the fuck? ¡Ander, bien! 13 de 24. ¡Ander! Vale, vale, estoy en el partido. Eh, Canecro, ¡vamos! ¡Bien! Qué poca risa me he puesto de Canecro, hijos de puta. Mira qué risita he puesto de… Je, 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 je. Canecro se parte la polla mucho más, tío. Escuchemos una vez más. De coño, no fallo ni uno. ¡Toma! Sergio, estás bien. ¿Cómo voy? Voy volando. Eh, Alex el capo. Alex el capo. ¡Estoy volando, Ana! ¡Buuu! Soy un puta avión. No pescan a esos. Eh, Willyrex. Willyrex, ahora voy volando, tú. ¿Qué me pasa, tío? Willyrex. ¿Qué sabes? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Ah, que ya ha probado! ¡Toma! ¡Qué puta exhibición! He sufrido, eh. Pensaba que era muy, muy difícil, pero me he ido enchufando al final. Bueno, no está mal. No está mal, 17 de 28. Me ha sorprendido, eh. Pensaba que lo iba a probar mucho más fácil. También os digo, 17 de 28 es un 6 o un 6,5. No está mal. ¡Suscríbete al canal!